Música ¿Qué tal les de cómo están? Ahorita no sé ni cómo decirles la emoción Si fueran visto mi reacción a la No mames wey A las 7 de la mañana cuando a mí me cayó un texto por Messenger de Doña Lourdes, saludos a Doña Lourdes hasta Miami, yo sé que nada tiene que ver con Free Fire, con Gameplay, con Vlog de Bacanal, yo sé que nada tiene que ver, pero estoy súper emocionado y quiero hacerlo saber a la gente porque es algo que es personal de nuestra familia, de mi mamá de hecho, y me hizo sacar las lágrimas de emoción, saber que ya se cumplió, ya se hizo, pues no tengo ni palabras, estoy todavía en shock de saber de que ya, 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 mi mamá, no es que estaba ilegal, ni mucho menos, no sea mamón, es que la mujer ahí andaba. La verdad, las cosas como son. Acorriéndosele a los de la migración, van hablando, sin debilidad, la jefa andaba con su residencia, pero como ella es fresca, ella es fresca, nunca había tramitado los papeles para la ciudadanía, hasta que mi papi Mitchell le llamará, le dice, dale, mujer, ya, anda, búscame que tramitar esos papeles, ya, enllamará. ¿A qué comienza la fila? Nada, papi Mitchell le dijo y la mujer se fue a tramitarlo y ya legalmente mi mami ya es ciudadana americana, sin debilidad, esto se enllamará a Superman, nivel Dios, nivel Dios, papá, y si le explica que se rasca, a mí me tiene sin cuidado. Los que quieran darle un like y sentirse bien por algo que me está pasando en mi familia y los que son haters, a mí me tiene sin cuidado, X de viaje, entonces yo solo quería hacerles saber a mis suscriptores, a mi comunidad en Facebook y en Instagram, que bueno, ya mi mami es gringa, sin debilidad, entonces yo estoy súper emocionado y quería compartirles mi emoción de saber de que ya mi jefa es americana. Bueno, mi papi Mitchell ya era griego-americano, pero ella era nicaragüense residente en Estados Unidos, ya vuelvo y repito, no andaba ahí corriéndose, no, nada que ver, ahí andaba Gucci con su residencia, pero ahora ya es americana, sin debilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.